¡Suscríbete al canal! Vente, que hay aquí... ...el loot. Está rota, está en el final. No va. Como esperabas detrás de la puerta, eh, campero. Campeame. Vale, llevo una especie de... vamos a llamarle sniper. Bala extra. Ya verás, voy a llegar. ¡Chu! Jajaja. Quita de mi puesto. Que bien. Es un pollo. Ya le iba a enchufar. Es un pollo y el otro un NPC. A partir de ahora mejor les llamamos... ...NPCs a los tíos estos que pone Fortnite. Y bots a los que son... ...enemigos pero son bots. ¿Vale? Para entendernos. ¿Qué te parece? No tengo bots de fusil. No tengo bots de fusil. Esa es tu opinión. No. 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 Entendisos. Necesita estarás a la derecha. Pares da población maعد.. ¿Te parece? Fusil de precisión 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 Fusil Me he dado un arma mejor que lo que tenía, por esto estoy igual, me voy a llevar el a alguien curando. ¿Qué? Cuidado atrás. A ver, ¿le tengo que explicar algo a este tío o qué? Hostia, cuidado, eh. Mierda, nos viene de atrás, ahora sí que la jodimos. Me voy a tirar un mini. Me dio un pesado, eh. ¿No ha muerto? Es que el otro, el primero, el conejillo. Tiene una AP90. Míralo, conmigo. Hugo, ayúdame, por favor. Voy, voy, voy. Es que me da una pereza, por una costrera como un jabalí. Hugo, tío, te está cayendo encima. No me lo muero. Me ha metido la del pulpo. Hugo, ayuda. Buah, es que te has tirado un raso encima. Cuérdate, cuérdate. ¡Qué pesado! ¿Dónde está? Aquí, en el tejado este. Mierda. ¡Oh! ¡Deja ese puto lanzo de granadas! ¡Joder! Está ya muerto. ¿Pero qué está ya muerto? Sí, está caminando por ahí. Está casi muerto. Nada, tuve que lootear, eh. Entonces... Estoy buscándolo, Ismael. ¿Qué puedo hacer? Bueno, estarás sin vida. Ya lo encontraremos. Ahora me voy a ir a curar. Vale. Voy a pillar esto. Porque lo que venga el putísimo lanzagranadas. Gracias, maduraste. Que yo me lo llevé por pura lastia. Te salió bien. ¿Remataste al compañero, por lo menos? Sí. Vale, voy chill ya. Vale, voy a buscarse, tío. Tienes otro gordo. Va. ¿Vale? Te estoy metido por ahí. Bueno, pero bueno, paso. ¿Quieres ir a punto? ¿Estamos en punto? A centro, tío. Un momento. ¿Tienes un escudo gordo? No. Me curo con esto. Ahí está. ¿Quieres ir a punto? ¿Dónde hay gente? No, no. Rompió un cubo. A ver si estaba ahí. Vente un momento. Esto nos va a llevar más al centro del punto. Igual estamos. Vente a esto de 10 segundos. Dos. Eso que ya. Vale, ven. Súbete a esta piedra. 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 Esta. La piedra filosofal. Ya verás. Súbete a esta piedra y dejame algo de espacio. O sea, échate para allá todo lo que puedas. Ya estoy. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah. Tenemos tiros detrás, pero no me interesa. Porque llega al punto. Acabo de lanzar la piedra y rebotean. Súbete a que anda. Pero ven conmigo, que están reboteando. Pero que estoy yo en el punto. Que me da igual que reboteen. Te dije que voy a flanquear el punto. Que venga. Entiendo esa casa. ¿Qué? Venga, quédate quieto, por favor. Lo estás deseando. Está nadando, está ahí ahora. Vamos a irnos otra vez a ir por allí. Pese que se iba a mover. Pero vale. Justo le disparo para adelante para calcular la caída. 21, 42. Muerto. Muerto el conejo. Hay una justa. Tumbado, eh. Cuidado que no lo reviva, que es bueno. Ah, vi la tormenta. Se les jodió. Vuelvo. Retrocedemos. Tengo aliados. Lo reviven. Va a venir tocado. Y de la tormenta vendrá 10 de vida. Perfecto. Yo a ese le tenía miedo, eh. Que el conejo era bueno, bueno. Vamos, punto. Vale, estábamos bien. Es la que menos kills llevamos y es la que... Nos deshicimos de lo importante que era el conejo. Ahora es claro que iba. Iba a decir, iba a decir. Es la que menos kills llevamos y la que mejor nos va. Mentira. La que mejor nos fue para que quedamos el conejo. Ya lo veo, la feed. ¿Quieres? No. Pero deberías tardar ya, eh. Puede que no. A ver, yo si fuera otro compañero le reviría, entonces. Quizás lo haya revivido. Pero no. Vamos por a punto. Vamos a seguir. Pues tengo que andar sin el compañero. Que el compañero por ahí andaba. Mira la tirolina. Esta que lo han rebuteado al conejito. Te va por atrás el conejo. Le he metido el pulpo. ¿Ha muerto otra vez? Y esta no te revive, chaval. Ahí, hombre. Ahora sí nos deshicimos de lo importante. Ahora sí que sí. Ahora sí, vamos a punto. Viste, nos venían por abajo, eh. Casi nos la cuelan. Si no yo voy a usar Thimline, yo creo que no nos dábamos cuenta. Ya. Y te verías justo el conejo por atrás, pero nada. Le pillé yo. ¡Qué guau! No, ya le vi los pasos. Eh, ¿qué quiero decir? Sabes que lo de Midas, ¿no? Convierte todo en oro. Pues el arma esta que cambia de color. Normalmente es como un neón, ¿no? Pues aquí está, como dorado, pero cambiando de color. O sea, es monocromático. O sea, es sin el neón. No sé si es un bug. O este hecho opuesto. Pero qué chulo, tío. Estamos aquí, que estamos bien. Sí. No nos pueden venir de atrás. Tenemos medio high. Me gusta mucho Midas, eh. Fuera bromas, me gusta mucho Midas. Es un esquí que no ocupa mucho la pantalla. Es bonita, está guapa. Combina bien con el oro y el negro. De los puntos casi. Debes cortar un poco. Y... Y además pone aquí el pines. Que tenemos high y tenemos punto. Al... Ah, vale. Me gusta. Hay que tener cuidado ahí, eh. Sí, eso está apuntando. Sí, hay gente ahí metida. Justo en ese cubo. Y adelante también. Eh, disparos. Yo diría hacernos base. No quedamos a pelo. De metal. De metal, ya que estamos. La típica torre y vía. Bueno, hace tú la torre ahí al lado. Ahí ya está. Consta, me vale. Yo... Pon una pared ahí. Ahí, perfecto. Es más, yo diría incluso hacer así. Por si acaso. O sea, perdemos la visión de esos, pero... ¿Dónde están los tíos que se...? Y bueno, por si acaso ya... Allí se están pegando. Bueno, es que no tengo sniper. ¿Cómo me convendría? Allí, cuidado allí, eh. Ah, no es la tormenta, nada. Eh, dam... Avísame si vienen. Que voy a... Vino a una cosa rápido. Joder, Hugo. Deja los shorts. Vamos a ver los shorts. Va, se queda alguien curando. Les meto. Va, es en plan con otros, perfecto. Con otros, perfecto. Un momento, tú esto para tener ángulo. Tú esto para tener ángulo. Casi. Cuidado, que me pareció ver brillar algo, eh. ¡Me cago en ti! ¡Le iba a dar, tío! Abajo. Ya, ahí, ya lo veo. Ya, ahí, ya lo veo. Cago en todo. Hugo, nos está disparando. Lo sé. Es que si no marcas, no veo. Ah, ahí abajo. Perfecto. ¡Viste! ¡Pero le iba a dar! ¡Ve a la tita! Me ha dado por debajo. Tenemos zona. Tenemos el mejor sitio. Cuidado. Aléjate. Está apuntando. No te jones. Está apuntando. Hay una luz. Ponte de... Que no me puede dar desde ahí. Que me dio a mí, Ismael. Ahora, ahora, ahora. Que tienen que ir a punto. Está apuntando. Mira cómo le ha dado a la escalera. Es que vamos aquí. Si total... Si total... Uy, casi le doy. Ahora se tiene que pelar con los de abajo. Tiene que pelar con los de abajo. Nos está viniendo por la espalda y un tío, ¿eh? Seguro. Voy a tomar el árbol este. Cuidado. La roca, la roca, la roca. Quinto, vete, muerto. No, es más FK, querido. Nos viene con la espada. Nos viene con la espada. Nos ha rusado con la espada. Está abajo, está abajo. Tranquilo. ¿Qué hiciste? Bajé un momento y estaba en su colera y... Ven aquí, ven aquí. Métete, métete. Pon un techo. Mierda. No te puedo revivir. Quita de diez en diez esta zona. Cuidado. Ya, ya. No te pelees, no te pelees. Lanzando a punto. No puedo, tío. No pelear. Ah, tonto. Ha muerto. Por favor, universo. Quédeme. Que no disparen, que no disparen, que no disparen. No dispares a no ser que te vengan. Que te queda poquísimo. Truedito, ¿eh? Va, ¿eh? Eh, cubre pared si disparan, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos queda uno. Va, ¿eh? Calma, calma. Edito, edito cuando salga. Edito y haz cubo, haz cubo, haz cubo. Voy a recargar todo y vamos. Va. Ve al high, ante todo. Otro abajo. Tiene que salir. Cuarto. ¡Vamos! ¡Vamos! 232, let's go. Y va con todo mítico. Hay que ser desgraciado. Qué buena, va. Qué buena, va. Let's go. Paraguas de la temporada. 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 Gracias.